¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, quita a León. Ir a por Arcano, a por Cloud. Puff, pues no ha valido de mucho, la verdad. Le pillan mal momento. Vamos ahora, a ver. Ahora. Venga, venga, venga. ¡Vamos! A ver, con cuidado. Con cuidadito. Madre mía, es que se vienen los dos juntos a por mí. ¡Dios! Eter, mismo. Joder, van los dos a por mí, tío. No a ninguna por Donnan ni a por Goofy. Bueno, ahora sí. Con tal de dejarme mal el juego. Madre mía. ¡Puff! Vamos a rezar un poquito a la virgencita de Guadalupe, porque si no me da que a mí que va a estar jodido. Vale, por fin le consigo bloquear. ¡Coñe! Temo que empiece ahora con el Omnilátigo. Lo temo bastante. Vale. Venga, vamos. Vale. ¡Uf! Por poquito, pero me ha dado tiempo a curarme. ¡Ay! No sé ni para dónde estoy yendo, pero me da igual. Venga, ya está. Cloud tiene que estar muerto. ¡Ya, vamos! Vale, bien. Bien, menos mal. Mierda, y no he podido curar a Donald. Joder. Objeto, ultrapoción, Donald. Mismamente, venga. ¡Uf! Necesito, necesito, necesito una cosita. Un Yéter, lo necesito. Vale, perfecto. Vale. Venga, vamos a por él. Vamos, venga. Cura, uf. A ver. Cuando combatimos en Ciudad de Paso no era estar tanto, ¿eh, León? Madre mía. Madre mía. A ver si se le va a convertir la espada en la bicharraca esa. Venga, arcano, arcano. Venga, 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 acabamos ya. No. No, 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 no. Donald. Uf. Me estaba empezando a cagar en ti. Donald. Vamos, venga, se acabó. Bien. Por fin. Madre mía lo que ha costado este puñetero combate. Dios. Dios santo. Madre mía. Eso lo ha tenido Lionheart. Nueva llave espada. A ver. Bueno. Puesto 19. Ya un poquito más de tranquilidad. Aunque no sé yo. Oh. Tres gordos. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Es que acaso no me queréis? No me quiere este juego nada. Este juego no me quiere. No me mima. No me trata bien. A ver, por favor. Quiero matar a ese gordo. Y ya vienen los otros dos gordos a dar por el saco. Mierda, mía. Uf. Vale, vale. Al menos Donald se está portando. Ostras, ya empiezan con los ataques estos que van a por mí, macho. A ver. Vale, se acabó. Uno. Siguiente. Otro afuera. Ven tú, ven tú, ven tú. Antes de que el otro gordo se ponga tonto. Ven para acá. Ahí está. Ah, mierda. Podría haberlo evitado perfectamente. Creo que... No sé si tendré que cortar en este episodio o hacer alguna cosilla. Porque me he quedado prácticamente sin objetos. Y quitándole prácticamente, ¿eh? Quitándole prácticamente me he quedado sin objetos. No tengo absolutamente nada. Así que... Para el top 10 sí que voy a necesitar los objetos. Así que no sé lo que haré. Veré a ver cómo lo hago. También depende del tiempo que tarde en pasarme las rondas hasta la número 10. Ven aquí, ven aquí. No me toques las narices. Ven aquí. Muérete. Bueno, estos gordos al menos no tienen ese ataque asqueroso al final. Oh, ¿y de un combo? ¿En serio? Venga, vamos a cargar a este. Vale, perfecto. Ahora hacer el ataque este... Joder, deja de girar. Vale, perfecto. Vale, ya está. Y otro afuera. Perfecto. De momento bastante bien. De momento. Creo que el top 10 era... Era Hades. O sea, el número 10. Así que... Puf. Madre mía lo que va a costar esto. Sin objetos encima. No recuerdo si Hades era demasiado complicado en este... En este juego. Hace bastante que no lo juego. Yo de pequeño me acuerdo que me quedé atascado ahí. Contra Hades. Y es que luego lo ves... Y es que es una tontería de... De combate. Tal... O sea, yo es que iba en plan a lo bestia. Atacarle siempre. Y claro, lo que hacía era... Cuando él se metía en modo... Inmortal. Con las llamas esas que lanza. Le seguía intentando atacar. En vez de esquivarlo. Y nada. Yo antes era un desastre. No usaba nunca la voltereta. Y ahora, por ejemplo... La uso cada 2x3. O sea, es que para cualquier cosa... Uso la voltereta. Hasta para avanzar. O sea que... Es bastante gracioso. A ver, venga. Cúrame a Donald. Perfecto. Y vamos a por el puesto número 16. Puede ser. 16. Bolas oscuras infinitas. Bueno, infinitas. Número X. O de un golpe. Le he metido un crítico o algo, eh. Sí, porque de un golpe no la venzo. Le he metido meter un crítico. Pues no sé. Cosa más rara. Y yo... Estas cosas de la ciencia porque... Porque nunca sabes por qué son... Por qué ocurren. Efectivamente. A ver. Vamos, venga. Muere ya. ¿Salen más? Sí. O... O esta estaba suelta. No sé. Ah, sí, sí, sí. Que salen más. Vaya que sí salen más. Venga, tú también. Fuera. Nos cargo de dos en dos. Esto me está viniendo súper bien para recargar los PM. Y encima no me está haciendo daño prácticamente. Y ahora me meterán una hostia del copón y me matarán. ¿Te juegas algo? Porque yo no. ¿Ya? No, queda uno. Ya está. ¡Hala! Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Tenemos al menos ahora dos PMs. No está mal. El que temo mucho es el combate contra Hades. Lo temo muchísimo. Porque sin objetos ni nada no tengo con qué defenderme aparte de la cura. Y para la cura necesito los PM. Y si no le golpeo porque tengo que estar por detrás. O intentando evitar sus ataques. Malamente. Voy a poder recargar los PM. Así que... Va a ser un combate complicado. Veremos. Pero yo lo adelanto. Ay, Goofy, con su bailecito ridículo. A ver. Puesto número 14. Bandido. Beso. Esos son los... Los que aparecen en el mundo final. Estos. Pues meten unas tortas graciosísimas. Vale. Un gordo fuera. A ver. Joder. Y brujos también. Madre mía. Qué asco. Uf. Vale. Lo he esquivado. Menos mal. Es uno de los ataques que hace este asqueroso. Es que da muchísimo asco esta gente. Uf. Por los pelos. Voy a cargarme el brujo. A ver. Brujo. ¿Dónde estás? Vale. Está aquí. Perfecto. A ver. Asqueroso. Muere ya. A ver. ¿Le vas a morir? Dios. Pesadilla. Por favor. Madre mía. Sí. Pues los primeros puestos están llenos de estos bichos. Madre mía. Y aquí solamente ha aparecido uno. Las voy a pasar canutas. Joder. Venga. Más gordos. Venga. Fiesta. Fiesta de los gordos. Venga. Claro que sí. Venga. Ala. Vámonos. Ay. Uf. A ver. ¿Cómo hago yo esto? Porque madre mía. A ver. ¿Cómo hago yo esto? Vale. Ahora. Me da tiempo. A ver. Necesito cargarme a estos de aquí. Vale. Ya está. A ver. Venga. Este también. No. No puedo. Voy a intentar no golpear muchos a los otros gordos. A ver. Cargaroslo. Cargaroslo. No me toquéis las narices. Vale. El del escudo. Muerto. Ah. Mierda. Me he metido ahí a post. Aposta no. Bueno. Sin querer. Quiero decir. Que me explico. Yo también estoy fascinado. A ver. A ver. Si puede ser. Vale. Venga. Esquivamos. Bueno. Al menos tengo un PM ahora. A la beta por Donald. Se acabó. Ala. Punto. A ver. A ver. A ver que un tracking nos toca ahora. Madre mía. Que suplicio va a ser esto. Interceptores. Bueno. Tres defensores. Prefiero los defensores antes que los gordos. Sinceramente. Pero los gordos no tienen escudo. No. Pero los gordos están más gordos. Ya está. Punto pelota. Vale. Gracias Donald. Estaba esperando a ver si me curaba. Venga. Vamos. Muere. Muere. Muere tú también. Vale. Bien. Solamente me queda ya ese. Vale. Toda la vida. Perfecto. Y un PM. Ala. Se acabó. Bueno. Donald va a venir ahora con toda la vida. Así que genial. Pero tengo mucho. Como ya digo. El enfrentamiento contra Hades. Lo más normal sería que perdiese. Lo más normal sería. Oh. Dios. No. Esto. No. Dios. Esto es un suplicio. Esto es un suplicio. A mí me duele en el alma. El corazón. Me duele. Me está haciendo pum 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 pum. Pero me duele. A ver. Vale. Me he cargado ese. No. 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 Vale. A ver. Tengo que esquivar esto. No. No lo he podido esquivar. A ver. Ostras tío. Ahí hay 20.000 atacando. Necesito curarme. Quería gastar una cura en Donald. Pero madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el patio? Tío. Vale. Se ha vuelto goofy. Menos mal. No voy a poder esquivarlo. Tampoco. Bueno. Es igual. Vale. Gracias Donald. Menos mal. Dios. Me ha salvado ahí. Me ha salvado ahí Donald. Dios. Y para que me salve Donald. Madre mía. Muy mal tiene que estar la cosa. A ver. Vale. Venga. 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 Vamos a por este. Vale. Se acabó. Se acabó. Sí. No. Sí. No. 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 Se ha acabado. Ir a por este maldito negro. A por este maldito negro. Dios. Ala. Muere. Maldito desgraciado. Vale. Ya nos toca contra Hades. A ver si hay suerte y lo puedo vencer. Si no. Pues nada. Cortaré. Y apareceré justo cuando volvamos a por él. Copa Hades. Puesto 10. Hades. Que lo normal sería que fuese el primero. O sea. El número 1. Pero. No sé. A ver. Tengo que esquivar esto. Creo que tiene una barra invisible de vida. Sí. Creo que sí. Uf. Vale. Me cura Donald. Perfecto. Voy a intentar ir muy a la defensiva. Venga. Vamos. Intentar recibir el menos daño posible y pegar yo lo que pueda. Porque si no. Me va a matar. Así que. Y encima tiene excesiva vida. Tiene muchísima vida. Vale. Hemos atacado bien. Venga. Venga. Ya le hemos quitado una barra. Ostras. No. No. Se vuelve en modo invencible. Vale. Para esquivar esto. Esto es lo que yo decía. Que de pequeño no sabía hacer nada. Contra esto. Es esquivar. Básicamente. Vale. A ver. No. Hades. 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 No. Tranquilízate Hades. Hades te veo muy tenso. Hades te veo muy tenso. No. Uf. Madre mía. Hades. Hades. Estate quieto ya. Me han gastado todos los PM en un momento. Vale. Ya está. Ya se ha puesto tranquilito. Vale. Me cura Donald. Perfecto. Estaba buscando que me curase. Pero tampoco esperaba que me fuese a dejarle con tan poca vida. Venga. Vamos. Venga. No. Otra vez en modo invencible. No tío. No veo. Uy. Vale. No. Vale. A ver. Ahora va por mí solo. Joder. Vale. De momento lo estoy esquivando bien. A ver si sigue así. Me acerco un poco a él para que me lance a mí el... O sea. Haga este ataque. Mierda. Vamos. Vámonos. Uy. Uy. Qué poquito ha faltado. Dios. Sin objetos ni nada. Madre mía. Lo que me va a costar esta mierda. Vamos. Venga. Vale. Voy a intentar esquivar esto. Que le pegue a Goofy. Si acaso. Otra vez en modo invencible tío. ¿En serio? A ver. Vale. Genial. Han aguantado los dos. Así que no me va a atacar solo a mí. Imagino. Imagino. A ver. A ver si se tranquiliza de una puñetera vez. Porque madre mía. Qué tío. No para de hacer... De estar en esa maldita forma. A ver. Creo que ya ha matado... Sí. Ha matado a Donald. A ver. Venga. Vamos. Hades. Por Dios. Madre mía. Qué sufrimiento. A mí me resulta... O sea. El primer puesto de la Copa de Hércules. No es ni la mitad difícil. Al menos para mí. Que... Que este combate. Ah. ¿Se le podía atacar aquí? No estoy seguro si se le podía atacar. ¿En serio? ¿Se le podía atacar cuando estaba así en Jump? Que estaba on fire. ¿Se le podía atacar? ¿De verdad? A ver. Atácale. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Iré a ponerme en rango para atacarle. Vale. Este debe ser el único momento entonces que se vuelve... Inmortal. O invulnerable. O como lo queráis llamar. Uf. Madre mía. Va a ir al límite. Este combate va a estar al límite. Nada. Ya vuelve otra vez. A ver. Joder. Lo estoy intentando esquivar. Pero no sé por qué. Uy. Adiós. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Aquí se ha terminado. O revive Donald y en dos segundos me... Me cura. O está esto hecho, ¿eh? A ver. Uf. Necesito que se ponga en su modo normal porque si no... No puedo hacerle nada. A ver. Venga, vamos. No. No puedo. Nada. Bueno. Voy a cortar. Y en cuanto a eso muestro el combate con Hades. Así que hasta ahora. ¡Vamos! Venga, ya está. Por fin. Vale. Bueno, pues... Ya estamos de vuelta. Adiós, Hades. Ha sostenido el poder de los astros. Gravedad más. Ha ascendido a gravedad más más. Y ha sostenido el informe de Ansen número 8. Bien, vamos allá. Por el puesto número 9. Venga. Ahora sí que sí. A ver si ganamos ya de una puñetera vez la maldita copa esta. A ver. Voy a ir a por el sombrío este, como se llame. O invisible. No recuerdo ahora mismo el nombre. Ahí está. Nos lo quitamos de en medio cuanto antes por ser más peligroso. Y el que más daño nos hace de más. Porque esto... Bueno. Esto nos importa un pepino. Un pepino. Vamos, venga. A por este ahora. Vale. Fuera también. Adiós el sin corazón ese. No. No te vayas. Venga. Se acabó. Esta vez con los objetos había sido muchísimo más fácil vencer a Hades. Creo que he gastado... Un elixir. Una omnipoción. Y un omniéter. Que tenía, creo. Solo he gastado esos tres objetos. Pero claro. Es que la otra vez nos había enfrentado a él sin objetos ni nada. Y encima con pocos PM. Así que... Que habrá gente que se lo pasara así. Vale. Yo no. Yo no. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Ala. Venga. Vamos a cargarnos a la mierda de sombreritos estos. O hay un mago. Hay un mago. Voy a cargarmelo a por el primero. Vale. Joder. Me he pasado tres calles. Con ese golpe. Eh. Vale. Fuera también. A ver este. Vale. Me curo. Y ahora revivio Goofy. Genial. Venga, venga. Puesto número siete. Un acechador y tres invisibles. Uy. Bueno. Ah. No sé si voy a darle primero a este. No. Vamos a ir primero a por los estos. Si lo veo. Oh. Mierda. A ver. Ahora. No. No consigo esquivar ese ataque. Mierda. Venga. Vamos. Que lo mato. No me cura nadie. Vale. Sí. Ahora. Pero tarde. Joder. Joder. Nunca consigo esquivar. Ahora viene el ataque, tío. Vale. Un golpe. Un golpe. Vale. Perfecto. A ver. No, 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 no. A ver. Joder. Quiero. Quiero que se haga el. El focus a este. Vale. Perfecto. Ya solamente queda este. Vamos. Venga. Venga. Aquí ya le queda muy poquito. Ya. Se acabó. Si no aparece ahora. Vale. No. Perfecto. Me voy a curar. Y ya está. Perfecto. Vamos a por el siguiente puesto. Puesto número 6. Ya enseguida llegamos al top 5. Y nada. Ya no nos queda absolutamente nada. Nos queda muy, muy poquito. Tres setas blancas. Mmm. No sé si gastar los PM realmente. Me renta. Voy a pegarle para que se me recargue la barra. Vale. Uno más. Vale. Perfecto. No. Voy a seguir. Preferí que se me recargase la barra de PM. Antes que otra cosa. Así que. Un combatido así. Entre comillas. De descanso. Podría haber hecho perfectamente las magias que me pedían. Pero bueno. Es igual. Vale. Uno de sombras y bolas oscuras. De número indeterminado. Vamos a por este primero. Ahora. Me he hecho el focus al otro. Pero bueno. Morir todas. Perras. Muera nomás. Vale. Esta vez también. Este también me lo cargo. Venga. Vamos. Y un montonazo de sombras de estas. A ver. Cuidado que no veo nada. A ver. Venga. Venga. Vamos. Bloqueo. Venga. Aportivo ahí. Fuera. Muerto. Voy a curarme. Aprovecho. Y muerde. Muerde. No. Muerde. No. Muerte. Cojón. Venga. Vamos. Ya no nos queda casi nada. Joder. Acechador. Espejismo doble. Ah. Bueno. Vale. Vale. Tiene yo. Veía dos sombras. Y digo que raro que no ponga dos acechadores. O sea. Acechador por dos. Pero bueno. Voy a curarme. Vamos a ir primero a por este. Vamos. Donal ha muerto. Me cago en la leche. Qué novedad. Así consigo cargarme a este antes de que aparezca. O sea. Antes de que se revele. No. No lo consigo. Ahora es imposible matarlo. Voy a curarme. A ver. Ostras tú. Me estás atacando los dos a la vez. Cabronazos. Vamos. Venga. Vamos. A por él. Vale. Hemos acabado con uno. Me parece. Da igual que se revele. Le vamos a ir quitando vida. Lo único que no podremos darle el golpe final. Así que bueno. No está tampoco mal. A ver si puedo rechazar el ataque. No. Lo he hecho muy tarde otra vez. Lo he hecho muy tarde. Eh. No, 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 no. Quieto. Toro. Bueno. Cama león en este caso. A ver. ¿Te vas a volver invisible de una puñetera vez o qué? Por favor. A ver. Nada. Vamos, hombre. Ponte invisible otra puñetera vez. Aquí no me da, ¿verdad? Eh. Cuidado. A ver. Vamos, tío. Ponte invisible ya. A ver, nada. Otra vez va a atacar. Ah, mierda. Ha pasado por debajo del otro. A ver, de aquí. Sí, sí, sí. Sí que le llega. Sí que me llegan. A ver, por favor. Vale, ya está. Vale, ya está. Perfecto. Menos mal. Madre mía, pensaba que no se iba a poner nunca en invisible otra vez. Hola. Malditos camaleones. Tropa sombría. Weaver, brujos y defensores. Voy a por los brujos primero. Esos son los que más me tocan las narices. Porque esto, bueno. Esto tampoco me importan demasiado. Oh, no. Cinco brujos. ¿Puede haber algo peor que esto? Epa, vamos a apartarnos. A ver. Adentro aquí. No, mierda. Desaparece. Vamos, vamos a por este. Vamos a por este. No. Desapareció. Desapareció nomás. Pues muere ahora. Perra. Vamos a por este. Venga. Uno más. Genial. Hoy aprendimos aturdidor y subimos de nivel. Chachi piruleta. Venga, otra afuera. Mierda. Ven aquí. Ven aquí. El defensor no me asusta demasiado, la verdad. No es un sin corazón muy bestia. A ver. Quiero ir a por el mago. El mago siempre voy a ir a por los brujos, pero vamos. Los primeritos. Venga, este es el último, ¿no? Sí. Oh, no. Hay un brujo todavía. Bueno, había. Porque ya no. Me lo he cargado. Ja, ja. Venga. Puesto número... ¿Tres ya? ¿Tres o dos? A ver. Puesto número dos. Vale. Vuela oscura, estrella angelical e invisible. Ostras, no. Los invisibles, no, tío. Venga. Ah, no puedo matarlo. Bueno, a ver. A ver, me he quedado por aquí. Vale. Venga, tú. Vale, siguientes. A ver, este... Uy, tendría que ir a por el... A por este. Vamos, vamos a por este. Venga, se acabó. Perfecto. Me voy a curar por si acaso. Ostras, menuda tropa. Ostras, tú. Menuda tropa. Hay aquí montada. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Uf. Me la juego mucho esperando que Donald me cure. Y... Más de una vez me ha salido mal. Así que... Me gusta tomar demasiados riesgos a veces. Vale, venga. Otro fuera. No, 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 no. No me mates ahora, no me mates ahora. Uf. Uf. Madre mía, qué cerca ha estado esto. Vale, venga, otro fuera. Vale, a ver. Vamos. A ver, a ver, a ver. Que me enfrente yo solo a estos. No, 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 no. Vale, mientras me lanzan las bolas. Venga, por este. Vale, perfecto. A ver, cuidado en el tornado. Vale. Joder, tío. No jodas. Vale, vale, perfecto. Venga, venga. Vamos. A por este. Espero que esto sea el final ya, porque, madre mía. No, a dar mi corazón para disgustos. Vale. No, 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 no. Aún quedan, Dios. Y quedan encima de estos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. La que se va a liar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no puedo esquivarlo. No puedo esquivarlo. A ver, venga, venga, venga. Ataca. Vale. Perfecto. Vamos, venga. Venga, otra fuera. ¡Vamos! Toma. Lo siento, pero me la tengo que jugar así. ¡Ostras! Venga, venga, más todavía. Más todavía, ¿en serio? Venga, hombre. Traer más cosas. Uf, madre mía. Me piro de aquí. Me piro de aquí. No, 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 el tornado no. Uf, madre mía. Madre mía la que se está liando. No sé si es que voy mal de nivel o algo, pero madre mía, me está costando una puñetera barbaridad. Quizás que sea malo. También puede ser. No, no lo creo. Sí, la hostia en este juego. Vamos. A ver, venga, venga, venga. Vale, esquivo ese ataque. Genial. Vale, venga. Venga, vamos. A por la épica. Venga. Vamos, Dios. Venga. Solo quedan dos, me lo parece. No, no queda ninguno. Vamos, venga. Perfecto. Uf, madre mía lo que he sufrido con esto. Dios. Al límite. Bueno, puesto número uno. Joder. Ay. Puesto uno, titán roca. Vale. Este enemigo tenía bastante vida, pero no es tan tremendamente complicado. Venga, vamos. Con esto al menos puedo recargar PM súper rápido. Y tengo que seguir pegándole hasta que se caiga. A ver. Ahí, este ya se ha caído. A ver si puedo subir. No, tío. Quiero subir. Vamos, aquí a la cabeza. Tiene una barra invisible de vida. A ver, venga. Lo bueno es que por cada golpe nos da experiencia, así que está súper cheto. Venga, vamos. Vale, me curo. Me he quedado aquí arriba. Vale, venga. A ver, no quiero que me señores el blanco, por favor. Vamos, venga. Venga, ya tenemos la copa Hades casi. Venga, 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 venga. Vamos a ir pegándole viajes. La verdad es que comparado con los anteriores, este combate es infinitamente más fácil. Pero muchísimo más. Muchísimo más fácil. No me estoy inhibiendo, pero bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué estás haciendo, hijo mío? Vamos a pegarle aquí. Ya, está hecho. A ver, venga, Arcano. Venga, vamos allá. Venga, bien. Sí, joder, sí. Coño. Madre mía, me estoy poniendo hasta violento. Madre mía, me estoy poniendo hasta violento. Has ganado un trofeo, campeón del Coliseo. Dios, se ha quedado ahí del pelo, cómo mola. No me acordaba de eso, joder. Bueno, pues campeones de la copa de Hades. Madre mía, lo que ha costado. Solo ha aprendido triunplacable. Creo que es la primera vez que la gano. Sí, es la primera vez que la gano. Porque en Kingdom Hearts 1 tampoco. A ver, tampoco la intenté excesivamente. Creo que lo probé una vez. Una vez terminé Bastión Hueco o algo así. Y ya no volví a intentarlo. O sea que tampoco se puede considerar que lo haya intentado nunca. En fin. A ver, ya están disponibles, me parece, los dos combates contra el Titán de Hielo. Sí, el Titán de Hielo y Sephiroth. Pues en el próximo episodio es posible que intente acabar con el Titán de Hielo. Veré a ver cómo lo hago y tal. Para que no quede si acaso un episodio muy corto. Pero bueno, voy a intentarlo ahora. Si lo consigo y veo qué tal, pues lo grabo. Si no, pues iremos directamente al fin del mundo. Aunque quizá me da el venazo y me voy directamente al fin del mundo y dejo este combate por hacer. No sé, ya veré cómo lo hago. En fin, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos en el próximo episodio de Kingdom Hearts HD 1.5 Final Mix. Adiós.